Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Atzada con Tzai-chan. La verdad es que me está lloviendo mucho afuera, así que si escuchan lluvia, llueve, sorry, no puedo parar la lluvia. Y nada, nada, ¿cómo andan? Me parece que esto es una cagada. ¿El 13x5? Era un... un resumen, ¿no? Sí. 13x5, 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 resumen. Estoy notando esto. Alguien me había dicho que después del 13 se venía como un resumen. Ah, está bien, sí, es una poronga. Menos mal que me di cuenta, me hace que estaba media hora viendo esto. Vamos al 14, entonces. Ahí está, 14. Bueno, nada, Atzada con Tzai-chan. La semana pasada tuvimos, nada, a Eren funcionando bien. También tuvimos la primera victoria de la humanidad. Lo tuvimos a Eren también preso con la presencia de Levi y también Arwin. Levi se lo quiere llevar, así que imagino que vamos a ir a recuperar la primera parte que perdimos, que fue a María. Y si recuperamos a María, vamos a poder entrar también al sótano de la casa de Eren para conseguir las respuestas. Algo que también quedó así como medio en el aire es para mí la posibilidad de que los titanes se reproduzcan mediante el vómito del titán, ya que vomitan partes de un cuerpo humano y el cuerpo humano se regenera, me parece que tendría muchísimo sentido. Además estaba como una especie de ámbar que vendría a ser bastante parecido a lo que es, más que nada, para conservar algo. Y entonces quizás podríamos llegar a la etapa tipo de metamorfosis, onda... ¿Cómo se llama esta cosa que evoluciona a una lombriz, a una mariposa? Oh, es larva. ¿La larva es? No me acuerdo, pero nada, más o menos eso. Creo que era una larva o una mariposa o algo a una mariposa evoluciona, ¿no? Y quizás es medio humano a titán. Nada, vamos a ver qué onda todo. La verdad es que soy muy fan del Capitán Levi y la verdad es que lo vimos dos capítulos nomás, pero me cae súper bien. Nada, vamos a ver el episodio 14 entonces y nada, hablamos. Esto también lo vimos. Ah, nada, vayan a... Vayan a El Drive a ver la reacción, ¿no? Y bueno, vuelvan acá a la review. Entonces, este fue un capítulo muchísimo más tranquilo. Obviamente tuvimos hasta piñas y sangre, pero la verdad es que era un capítulo medio de transición a lo que va a ser, obviamente, el salir ahora a tratar de descubrir qué verga está pasando. Pero lo que se habló en este episodio fue básicamente si se podía tener a Eren vivo o se debía mantener a Eren muerto. Hay un montón de cuestiones que tienen tan copadas con lo que tiene que ver con cómo la gente clase alta reacciona, ¿no? O sea, realmente a ellos lo único que les importa es no perder. O sea, es como cuando vos sos... Nada, básicamente ir a jugar un partido, un partido de fútbol, ¿no? Y vas y vas a jugar a no perder, ¿no? Vas a jugar con seis defensores, cuatro... Y ya está, hay cuatro mediocampistas, ¿no? Jugás sin delantero, es todo un desastre, ¿no? Armar un planteo así súper defensivo, cosa de no perder el partido. Y realmente lo único que les importa a la gente de esta parte del muro es realmente no perder, ¿no? Es realmente que no crucen los titanes, es realmente matar a la única posibilidad de que la gente del centro lo utilice para una revolución, para rebelarse. Y nada, estos estaban realmente preocupados en que realmente Eren no sea ningún tipo de esperanza. El tema es que, si uno se pone a pensar, ¿no? O sea, si ponele que Rose caía, ya iban a caer María, iban a caer Rose y lo único que quedaban eran ellos, ¿no? Entonces era como el único muro. Y si bien, nada, había un camino bastante largo que los titanes debían recorrer para llegar al último muro. La realidad es que, nada, o sea, la gente tiene que preocuparse realmente por las cosas. O sea, sí, puede servir que lo maten, puede servir que sigan ganando terreno de maneras así como de a poquito, ¿no? Como en el rugby, ¿no? Que vas ganando de a poco lugar. Pero la verdad es que no puedes matar a Eren. No puedes matarlo porque es la única esperanza que tiene la humanidad. Y me parece que lo que quedó claro es que a ellos no les gusta que la humanidad tenga esperanza, ¿no? Realmente lo que ellos necesitan es cobrar su plata, es poder manejar sus negocios, es mantener su estatus social. Y sabemos que la policía, ¿no? Que estos forros de acá son gente que no vio nunca un titán, ¿no? Son los que quedaron mejores posicionados y decidieron ir a estar bajo el techo de lo que es la central, ¿no? Entonces estos tipos lo que estaban haciendo es realmente, nada, tratar de vivir. Y para poder vivir tienen que matar cualquier tipo de amenaza de lo que puede ser armas para el pueblo, ¿no? Entonces me parece que nada, estuvo buenísimo no solo ver cómo mostraron la hilacha a estos, sino también ver cómo les respondió Eren a todos estos, ¿no? Porque la realidad es, gente, si quieren seguir viviendo este estilo de vida, si no quieren pelear, realmente necesitan que yo gane. Necesitan que Eren gane, y la verdad es que en serio, no sean estúpidos, no sean estúpidos. Y bueno, se metió en el medio el Capitán Levi y le dio un par de patadas. Nada, básicamente es como dije en la reacción, ¿no? Y después se lo agradecieron, ¿no? El poder haber aguantado estos golpes justificó, nada, que lo puedan mantener a él en el equipo, ¿no? Porque si se transformaba en titán, ahí se cagaba todo. Y nada, como dije también en la reacción, el que él use las esposas, el que él no se haya transformado en ningún momento, el que él no se haya transformado cuando amenazan de muerte a ese tipo, realmente hablan, ¿no? O sea, yo estaba pensando, me parece que lo que el Generalísimo tiene que hacer es agarrar un arma y decir, bueno, te condenamos a muerte, ponerle el arma a la cosa, catillar, y que el arma esté vacía. Y como él no se va a transformar ahí en titán, realmente ahí él se iba a dar cuenta que, nada, Eren estaba luchando para la humanidad, ¿no? Pero bueno, fue en un nivel un poco menos violento, pero fue igual bastante violento, ¿no? O sea, fue menos traumático, pero fue más violento. Y básicamente, nada, Levi lo cagó a patadas, lo trató para el orto, realmente lo hizo enojar para que demuestren que, nada, es un perrito con correa y que lo puede manejar. El tema es, obviamente, que van a tener que funcionar y para eso necesitamos que Eren mantenga el control. La semana pasada lo vimos recuperar control, lo vimos ser conscientes de lo que estaba haciendo, entonces yo imagino que día a poquito va a poder ser mejor. El tema es que no creo que pueda andar así sin rueditas de una, ¿no? Me parece que va a ser medio complicado y obviamente vamos a tener problemas. El tema es que el forro de Levi, nada, no queremos a Levi, ¿no? Pero el tema es que realmente Levi no lo mate. Y hay que tener en cuenta también ahora que a mí me parece que Mikasa y Armin no tendrían que estar con ellos, ¿no? Porque la legión de superhéroes, la legión de reconocimiento, me parece que es un nivel mucho más alto al cual ellos están. Entonces ellos todavía no pueden llegar ahí. Entonces, va, por ahí si Mikasa pide y nada, al final Levi acepta, mismo Armin, ¿no? Porque vieron que en el campo de batalla fueron super, nada, grosos, sería realmente interesante tenerlos ellos en el equipo, ¿no? Entonces es como que no sé cuál es el próximo paso, pero me parece que si se llegasen ahí ahora sin hablar de ningún tipo de cosas, me parece que no podrían irse todos juntos. Entonces yo creo que deben tener que pedir permiso, pero bueno, eso lo veremos la semana que viene. Entonces, nada, la gente, el pueblo, está como bastante contenta, porque me parece que eso es bastante, ¿no?, como muestra la diferencia, ¿no? El pueblo está re feliz que tenían a un titán aliado de ellos, porque realmente es esperanza, ¿no? Es esta posibilidad de poder seguir viviendo, porque realmente ellos son la primera línea de defensa, ¿no? Y si bien ni siquiera se defienden, porque lo que están haciendo es correr de un lado para el otro, ya que no son soldados, Nada, es como que realmente decían, bueno, ahora podemos vivir tranquilos, y si bien, nada, falta mucho para que esté esta tranquilidad, qué sé yo, es un camino, es el primer paso, ¿no? Así que, nada, por suerte entraron todos en razón, ganaron la tenencia de Eren, y Eren recuperó su diente en cuestión de minutos, así que, nada, su poder de regeneración sigue funcionando. Conocimos a Hange Soe, y ya la habíamos visto la vez que conocimos a el escuadrón, ¿no?, de la legión, pero nada, es como que es un poquito más. La verdad es que parece que es súper curiosa, nada, busa anteojos, así que es inteligente, pero bueno, vamos a tener que ir conociéndola a medida que vaya avanzando lo próximo, pero van a estar investigando bastante sobre Eren, y probablemente ella esté bastante presente en ver cómo acciona, reacciona, se transforma el tiempo que tarda en volver, el tiempo que tarda en conseguir control, nada, yo imagino que ella va a estar muy presente en lo que es el proceso de entendimiento de los poderes de Eren. Pero bueno, la verdad es que no hay mucho más para comentar, comentenme abajo en los comentarios si puedo ver la intro de la serie, porque la verdad es que me gustan mucho las intros del anime, porque son muy buenas, pero también me pasa que creo que hay bastantes spoilers, por lo general dando vueltas, así que nada, díganmelo, no voy a llevarle la atención solo a alguna persona, o sea, si hay siete personas que me dicen, Mauro, míralo, no pasa nada, y hay dos que me dicen, Mauro, no lo mires, y bueno, nada, voy a tratar de hacerle caso a la gran mayoría, ¿no? Pero, qué sé yo, consideren. Ya vienen viendo reacciones mías desde que empezó la serie, vamos, 14 capítulos, ya saben más o menos cómo reacciono ante cosas y cómo me gusta atar hilos, y probablemente si vea una intro en la que pasan cosas, voy a tratar de atar esos hilos, porque la verdad es que me gusta mucho, entonces, nada, consideren lo que les estoy diciendo y digan, Mauro, míralo, no la mires, pero bueno, nada, confío en ustedes, confío en ustedes, confío en ustedes, en algunos más que en otros, pero confío en la gran mayoría de ustedes, así que, nada, vamos a ver cómo es que siga el Second Titan, recuerden que esto es para disfrutar de todos, ¿no? Entonces, si realmente me puedo sorprender más con cosas, ¿no? Porque por ahí en la intro se muere Eren, pero de verdad, ¿no? Le cortan, tipo, los pedacitos que le quedan y, tipo, se muere Eren, y es como, uh, qué cagada, cuando se muera Eren no me voy a sorprender, así que, nada, porfis, porfis, si, consideren, consideren, hagan las cuentas, hagan los pros y las contras de a ver qué conviene, que la vea o que no la vea, y, nada, si no, no la veo, pero, bueno, nada, nos vemos la próxima, si les gustó el video, por favor, compártanle, like, suscríbete, me pueden comentar abajo en los comentarios, lo que quieran, me pueden seguir mis redes sociales acá al costadito, y nos vemos la semana que viene en otro video, chao, chao.